Vamos a Córdoba, que ahí está Mati. A ver Mati, para vos. Hola, mi nombre es Matías y vivo en la ciudad de Córdoba. Estamos en la costanera del río Subuquía. Vengan a recorrerla conmigo. Yo vengo acá los fines de semana con mi familia. Porque me encanta la naturaleza. Lo bueno de este lugar es que no estamos en el centro y que hay mucha tranquilidad para venir a descansar. Este lugar se llama la Isla de los Patos. Espero que les haya gustado la costanera del río Subuquía y que la vengan a conocer. Les mando un saludo a todos los chicos que miran la caja rodante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!